Son 32 que buscan cometerse en nuestra belleza 2014, hay 5 de ellas que ahora tendrán su pase directo a la gran final nacional, cosa que nos llena de emoción muchachos. Oye que es la primera vez que se ha asesinado Andy, es la primera vez, pero bueno, hubo 5 pruebas de diferentes talentos y cada prueba tuvo una ganadora. Exactamente, para darnos los nombres de quienes se van directo a la final nos acompañan 3 hermosuras, 3 reinas de belleza nacional, ellas son Jocelyn Garcilia que es nuestra belleza 2013, hola hermosa. Bienvenida. Ella va a competir en Miss Universo en enero, ¿verdad? Un toque en enero, ¿verdad? En enero, en Miami, bueno en el Doral, Florida, padre. Bien corazón. También está Daniela Álvarez de Nuestra Belleza Mundo 2013, viajarás a Londres, tan hermosa, para competir por el título de Miss Mundo en noviembre. Sí, en Londres. Ya prontitito. Ya, falta nada. Nada. Todo el éxito. ¿Y quién más, amigo? Vianey Vázquez, Nuestra Belleza México Internacional 2014, que va a Miss Internacional y justo comentamos que va a Tokio en noviembre. ¡Qué maravilla! Así es. ¡Qué maravilla! Pues, mucho éxito. ¿Listas? ¿Ya están listísimas? Sí. Vamos a ver de qué se trató la primera prueba, que se llama Nuestra Modelo. Nuestra Belleza México proyecta la belleza de la mujer orgullosamente mexicana. Nuestra Modelo es uno de los reconocimientos especiales que el concurso entrega a la joven que confirme tener habilidades en el increíble medio del modelaje. Soltura, desenvolvimiento en pasarela, seguridad y profesionalismo fueron algunos de los aspectos evaluados. Y la ganadora de Nuestra Modelo, que ya tiene pase directo a la gran final nacional, es... ¿Quién es? ¿Quién es, Jocelyn? María Fernanda Garduño Vázquez, del Distrito Federal. ¡Muchas felicidades! ¡Ya está en la gran final! ¡La primera finalista! ¡Ya está en la gran final, Andy! ¡Felicidades, hermosa! Y bueno, la segunda prueba fue Nuestro Talento y vamos a ver en qué consistía. Nuestra Belleza México impulsa y consolida el talento de la mujer mexicana. Nuestro Talento es uno de los reconocimientos especiales que el certamen entrega a la joven que cuente con las habilidades histriónicas necesarias para destacar en el fascinante mundo de la actuación. Carisma, proyección escénica y naturalidad fueron algunas de las aptitudes evaluadas. La prueba se llevó a cabo en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa. Y la ganadora de Nuestro Talento, con pase directo a la gran final nacional, es... ¿Quién es? Es nada más y nada menos que Nuestra Belleza Colima, Lorena Sevilla y... ¡Muchas felicidades! ¡La segunda gran finalista! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Y qué maravilla que ya está en la gran final, Andy! ¡Muchas felicidades! ¡Se le quito un coque de peso encima, ¿no? ¡Sí, amigo! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Estás hermosa! Así es, y la tercera prueba fue Nuestra Belleza en Forma. ¿Qué tenían que hacer las participantes? Vamos a ver. Nuestra Belleza México promueve la salud y el bienestar físico de sus participantes. Nuestra Belleza en Forma es el reconocimiento especial que la organización entrega a la concursante que, tras una reñida competencia en el gimnasio, demuestra condición, fuerza, resistencia y destreza física. ¿Qué tal? Y la ganadora de Nuestra Belleza en Forma, que hoy tiene pase directo a la gran final nacional, es... ¡Ay, quién será! ¡Nuestra Belleza en Forma es... ...el del estado de Aguascalientes, Wendley Esparza del Galicia. ¡Muchas felicidades! ¡Nuestra Belleza en Forma! ¡Ya, en la gran final! Y la cuarta prueba fue para encontrar a quien mereciera el premio académico. ¿Quién será la ganadora? Vamos a ver. Nuestra Belleza en México no solo es semillero de mujeres hermosas, sino de jóvenes inteligentes y preparadas. El reconocimiento académico es un premio especial que Nuestra Belleza otorga a la participante que, después de realizar un ensayo escrito y ser evaluado por expertos, resulta el de mejor contenido. Y la ganadora del premio académico, que hoy puede estar tranquila por su pase directo a la gran final, es... Es Samantha González Rubio, del estado de Tlaxcala. ¡Muchas felicidades, Samantha! Del estado de Tlaxcala. La cuarta finalista. Ahí, ahí, ahí. Bueno, todavía queda un pase directo a la última prueba, que ya saben cuál fue, es la elección de las reinas. Y vamos a ver de qué se trataba. Nuestra Belleza en México le pone corona al encanto y carisma de la mujer mexicana. Las reinas eligen. Es uno de los reconocimientos especiales que premia la simpatía de las concursantes. En voto secreto, cada una elige a su favorita. Aquella joven a la que considere más carismática y agradable. Y la ganadora de esta prueba llamada la elección de las reinas o las reinas eligen, con el quinto y último pase a la gran final nacional, es... Es... Karina Martín Jiménez de Jalisco. ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! Pasa a recibir su reconocimiento y es la gran finalista. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades hermosas! Además, ya saben que las demás participantes siguen concursando. O sea, que les damos lo mejor a todas estas hermosas. Va a estar muy difícil elegir, amigos. Así es, muy, pero muy difícil. Muchas gracias por compartirnos sus bellezas, por supuesto, sus emociones. Y quédense con nosotros porque Héctor nos tiene un mensaje muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!